Bueno, voy a ponerle entrenamiento de lateral, eh, pero... Hace un momento era lateral Cuando digo hace un momento, digo hace... No sé, ¿cuánto tiempo lleva la de carrilero? ¿Cuánto tiempo puede llevar Mendy de carrilero? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿O menos un mes? Ya se le ha olvidado en un mes ser lateral Bueno, lo voy a poner a entrenar de lateral y ya está, tío, ya subirá Ya... bueno, ya llegará a ese cambio de posición Pero me parece bastante raro Eh, Carvajal, por cierto A ver, un momento, Dani Carvajal Carvajal, Carvajal No, simplemente quiero mirarle que está entrenando ¿Estaba subiendo de pierna mala o algo? Sí, está subiendo de pierna mala, vale, vale Porque estaba pensando que Carvajal no lo había puesto de carrilero, eh, digo, pues... Igual debería Pero no Pues a ver, vamos al partido este ¿Por qué mantienes a la cross en el once de lindular? Eh, mira ¿Podréis conseguir la victoria? De momento no hemos ganado al Barça Si no me equivoco, el último partido se empató de forma un poco injusta Y de hecho, en la ida, en la ida es que creo que merecimos ganar, ¿no? El gol ese que marcó Braithwaite Que no ha marcado Braithwaite, ¿no? En la ida En fin Vinicius, el cambio a extremo derecho ¿Esto por qué? ¿En qué momento he cambiado yo a Vinicius de banda? No recuerdo por qué estaba cambiando a Vinicius de banda Igual es solo para que tenga preparado el cambio de posición, eh No, no lo recuerdo, tío No, no lo recuerdo, tío No lo recuerdo Bueno, voy a ponerle ese entrenamiento que sube a finalización Que tiene muy poca Potencia de tiro, posicionamiento al ataque Tiro lejano, goleas Sube también la resistencia Voy a ponerle ese entrenamiento a Vinicius Y el tema del cambio a extremo derecho No sé muy bien por qué es No os voy a engañar Si alguien lo recuerda, que me lo diga Pero es que no recuerdo Bueno, el Barça Ahora veremos el Barça Vamos a ver primero nuestro equipo Y ahora veremos el Barça Físicamente, pues Valverde está bastante cansado Mendía ahora sale con la exclamación Mira Mira, no, no No me toquen los huevos, anda No, no me toquen los huevos A ver, lo puedo poner de carguilero Sí No tendría que haberlo hecho No No tendría que haberlo hecho Porque si no tengo que cambiar las instrucciones Y no me meten fe Salimos, entramos En principio, ahora Bueno, aparece el lateral y ya está Vale, cambios para este partido Contra el Barça Pues Valverde está bastante cansado Pero es que No veo, no, no No veo quitar a Valverde Es que no, no No lo contemplo como opción Quita la Valverde Es que no, no No creo que sea una opción Quita la Valverde Voy con todo contra el Barça Vamos con todo contra el Barça Vamos al Camp Nou Messi sigue apareciendo un poco cansado También James Dembélé Los jugadores del Barça Están más quemados físicamente que los míos Jugamos en el Camp Nou Este partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Y sin más Vamos a por ello Barça-Real Madrid Tenemos clásico En las semifinales de la Copa del Rey No sé cómo va a acabar esto Pero Físicamente al menos Digamos mejor Creo que hemos merecido más De lo que hemos conseguido En los partidos contra el Barça Y quizás es el momento de ganar De dar un golpe de autoridad Y de ir con ventaja Al partido de la vuelta Barça-Madrid Comienza el partido Con Griezmann Messi y Dembélé en punta Pedri como enganche Y de John Busquets En esa especie de doble La jugada de John con Pedri Pedri toca para Leo Messi Messi que la deja para Anton Griezmann Dentro del área de Griezmann Delante de Varane Corta Varane Muy bien La gana de Sar Se la lleva a la defensa del Barça Que vuelve a atacar Con Frenkie de John Busquets Abriendo para Dembélé Este es Jordi Alba Jordi Alba Tocando atrás con Dembélé Corta Dani Carvajal El balón es el Barça Juega Frenkie de John Con Pedri Pedri que pierde delante de Casemiro Valverde la deja para Casemiro No va a llegar Casemiro La despeja Piqué Y vuelve a atacar el Barça Messi Messi pierde delante de Rafael Varane Y ahora la gana Benzema Vamos a ver Benzema Con Valverde De nuevo Karim Benzema La deja para Dani Carvajal Benzema de nuevo Carvajal Tocando para Ramos Este es Casemiro Valverde con Benzema Kroos Que la deja para Denganzar Dentro del área Vamos a ver a Sar A Sar con Kroos Y gol de Kroos Gol de Toni Kroos En esa buena combinación La primera jugada de ataque Que teníamos Va para adentro Y este Toni Kroos Es que es otro Toni Kroos Este Toni Kroos Es un Toni Kroos Que llega Que marca Que es completamente decisivo No solo En la creación de juegos Sino también En el aspecto goleador Ataca al Barça Ataca a Messi Messi que va a ganar línea de fondo Que ha pasado ahí No se que ha pasado ahí Pero Valverde ha salido arriba Dembélé tira No se si ha tirado fuera No se si ha sido fuera de juego Si ha sido falta Pero yo creo que eso había entrado Valverde Con Casemiro Casemiro la deja para Fede Valverde Toca para que Karim Benzema en la frontal Benzema con Asensio El rebote La saca la defensa El Barça Pero eso podría haber acabado En gol perfectamente A punto de acabar en gol Esa jugada Y si hubiese acabado en gol Ya dos goles fuera de casa Pintaría bien Pintaría bien al menos Jordi Alba Con el Dani Carvajal Toca atrás para Frenkie de Jong Este con Antoine Griezmann Delante de Rafael Varane Corta Varane Se acaba llevando Griezmann Y ahora si el que corta Definitivamente es Carvajal Que la deja para Fede Valverde Marco Asensio Atrás con Varane Abre entera para Fernan Bendy Bendy que se mete para dentro Bendy que se va de El número 20 ¿Quién es el 20? James Bendy que se había ido de James Ahí bastante bien Pero No ha terminado de tirar La bola ahora es de Pedri Que intenta jugarla No lo consigue Casemiro abre el largo Para Marco Asensio Vamos a ver Marco Asensio Atacando al Engliet Marco Asensio Que la aguanta La deja para Carvajal Y el árbitro que pita Al final de la primera parte 72 de posesión para Barça Pero cero oportunidades Esta es la realidad Mucho balón Mucho balón Poca ocasión Ha habido esa ocasión ahí rara Pero ya Comienza la segunda parte Bendy jugando Con Toni Kroos Toni Kroos que pierde Va a atacar al Barça Con Pedri Atrás con Busquets De nuevo Pedri Abre para Dembélé Atrás con Frenkie de Jong Este es Pedri Con Griezmann Frenkie de Jong Tocando para Busquets Pedri Con Sergio Busquets Busquets toca para Messi Messi para Pedri Que viene a este espacio Messi Y que va el defendido Que va el defendido Ha entrado Pedri solo Que va el defendido Ha entrado solo Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos alguna Y enganchamos el segundo Azar Que ahora quiere poner Para Valverde La despeja Pedri Y va a ser córner La va a poner Toni Kroos Todavía no he visto Ni un gol de córner a favor Ni lo vamos a ver Porque ese saque Ha sido lamentable Ramos Con Casemiro Este es Carvajal Dejándola para Valverde Valverde En el lateral del área Toca atrás Para Dani Carvajal Carvajal juega con Benzema Benzema con Asensio Vamos a ver Nos estamos encerrando En esa banda derecha Hay que salir de ahí Asensio la deja para Carvajal Vale Va a ser córner Va a ser córner Pero es que así no hacemos nada Kroos que la pone Remata No sé quién ha rematado Primer gol de córner De lo que llevamos jugando En este FIFA 21 Primer gol de córner A favor creo yo Creo yo Ha marcado Benzema Tío 1-2 Bien Bien tío Perfecto Perfecto Pues Momento de cambiar Momento de cambiar Eh Varane está bastante cansado Voy a sacar a Matais Elip Recordemos que después de esto Viene Viene Sevilla Después de esto Nos vamos a enfrentar a Sevilla Y vamos a necesitar a un Fede Valverde Pletórico Y si necesitamos a un Fede Valverde Pletórico Debería sacarlo del campo ya Y después el último cambio Pues podría ser perfectamente Casamiro Ah no tengo No tengo a Camavinga No tengo a Camavinga No sé si jugar con Toni Kroos aquí De rellista Podríamos probar A jugar con Toni Kroos De rellista No 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 vamos a hacer No vamos a hacer experimentos Porque si saco también Ahora a War Sería ya meter Mucho Centrocampo Demasiado ofensivo Pues Porque en Santiago No quitaría a nadie Voy a quitar a Marco Asensio Es que no sé qué quitar a Asensio Es que sacar a Vinicius En la derecha Puedo sacar a Vinicius En la derecha En la vida real no funciona Pero esto no es la vida real Igual aquí sí Igual aquí sí funciona Vamos a jugar con Vinicius ahí Odegar Que baja a defender Porque lo degar entra fresco Tiene que bajar a defender Estaría bien que fuese Decisivo arriba Pero que baja un poco a defender Vinicius sí Y Asar Apoyo defensivo básico Carvajal y Mendy Que se empiezan a quedar atrás Para evitar contras Y tonterías Y así Venga así vamos a dejarlo Vamos a los últimos 25 minutos del partido Que es bastante Y no voy con un estilo defensivo Sino que le digo a mis jugadores Que oye Id con cabeza Id con cabeza Porque el 1-2 Es buen resultado Para meternos en la final Roba a Toni Kroos Que la deja para Karim Benzema Este es Odegar Con Toni Kroos Atrás con Sergio Ramos Aparece Casemiro La juega con Toni Kroos Toni Kroos que encuentra a Benzema Dentro del área Benzema que se va del defensor Y Benzema que marca el tercero Benzema Que marca el tercero 1-3 Este resultado sí es muy bueno Este resultado sí es muy bueno Para meternos en la final Ahora sí os diría Tomaos esto con calma Porque estamos muy cerquita de la final Kroos que la juega con Casemiro Este con Karim Benzema Tengo un partidazo Benzema Bueno Benzema que se va del englet Benzema que se quiere ir de piqué Benzema la juega con Hazard Hazard con Casemiro 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 abierto ahí para Kroos demasiado Recupera a Casemiro Recupera a Casemiro Como no La quería dejar para Odegar El pase es malo Y ojo a la contra del Barça Ojo a la contra del Barça Recupera a Casemiro Que está en todas Odegar La juega con Toni Kroos Toni Kroos con Benzema Benzema Ay Benzema que ha perdido delante del englet Podría haber filtrado ahí a Odegar Y podría haber llegado al cuarto Ajo a la Messi Messi con don Sergio Busquets Este con Griezmann Griezmann corta de league Y menos mal que corta de league Porque llega a marcar el Barça La única que tiene Y me habría calentado bastante Estamos esperando Estamos matando el partido Que acaba aquí Uno Tres Ganamos Al Barça Y Estamos cerca de la final Estamos cerca de la final De la Copa del Rey El Barça Pues un tiro y una oportunidad Dos tiros y una oportunidad Y un gol Nosotros cuatro tiros Tres oportunidades y tres goles Efectividad Máxima Pues ahí está, tío Pues ahí está Victoria Y cerca de la final Cerca de la final Pero no en la final De Butain, Móvil y Móvil Estamos en el Barça No ha jugado No me he fijado Pero yo creo que no ha jugado Bueno Hemos ganado al Barça Pero ojo a lo que viene A lo que viene detrás Sevilla Y El Arsenal Sport Leipzig en la Champions Por eso os decía Que había que hacer cambios Y que van a tener que Venir más cambios En estos próximos partidos Arribas Se irá el San Etienne Cuando acabe la temporada O cuando comience la próxima Mejor dicho Mira Guamangituka Ya pone ahí En el rol pone cedido Interesante Sí, interesante Está cedido Es cierto que está cedido Vale, Sevilla Rueda de prensa previa ¿El equipo cómo está? Bueno Algún cambio tendremos que hacer Ahora echamos un ojo a eso Vamos a la rueda de prensa primero Vista la falta de regularidad Bueno La verdad Falta de regularidad Pues no sé por qué se da ¿No? Porque Partidazo contra el Real Creo que partidazo Contra el Barça No sé si partidazo Contra el Sevilla Pero Lo que se nos ha complicado Realmente es ganar Al Atletic Club Se nos ha complicado Ganar al Atletic Club Como ya se nos complicó En la final de la Supercopa de España Pero contra el Real Hemos hecho yo creo Un gran partido Contra el Barça también Y confío en que podamos Hacerlo contra el Sevilla Y yo soy el primero que ha dicho Después del partido del Atletic Que esto era un desastre Pero Igual no es tan desastre Igual me he precipitado Con el análisis A ver Hay que hacer cambios Casemiro Casemiro Cross Son jugadores Insustituibles Porque son insustituibles Ambos Y deben estar En el siguiente partido Creo yo A mi parecer Deben estar en el siguiente partido Que es Contra el Leipzig Que tenemos en juego La Champions Al final la Liga La Liga se nos está complicando Muchísimo Si hay que priorizar Si hay que priorizar Creo que debemos priorizar La Champions Sinceramente Así que si hay jugadores cansados Que descansen Y que esperen su momento Contra Contra el Leipzig Y es lo que va a hacer Por ejemplo Karim Benzema O es lo que va a hacer Casemiro O es lo que va a hacer Pero es que también sé que Estamos mal en Liga Y que otro empate O otra derrota en Liga Pues no va a cambiar mucho Porque el Atlético Está a 7 puntos Pero Una derrota en Champions Pues nos puede dejar fuera A ver Aguar Libertad de movimientos Espera el rechace Vale Y listo Y Camavinga No hay que cambiarle nada Tampoco a los laterales Con esto nos vamos a enfrentar A Sevilla Vamos con mucho suplente Vale Soy sincero Vamos con mucho suplente Contra la Sevilla Pero es lo que hay Es que después de esto Viene la Champions Y ahora mismo Hay que priorizar la Champions Creo que podemos competir bien Este partido Y creo que Podemos ganar A pesar de De los suplentes Que juegan aquí Sevilla, Real Madrid Epijuan Vamos a por la victoria Quiero una segunda alineación Y ponga a los jugadores Que no uses No, no voy a hacer eso Prefiero cambiarlos Porque no voy a cambiar Nunca al once completo O casi nunca Juega a los campos Intenta robar Zinchenko Recupera a Huar Que toca atrás Para activo Courtois Courtois Que no sé qué está haciendo Los procesos Hay veces que se lían ahí Tío Hay veces que se lían ahí No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué no ha dado arriba? No lo entiendo Juega el Sevilla Fernando Tocando para Ennesiri Ennesiri Que la toca atrás de nuevo Con Fernando Abre para ¿Quién es ese? Idrisi Bueno, pues no toca para nadie Balón de Odriozola de falta Que juega para Luka Jovic Este es Kamavinga 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 Que sigue avanzando Sigue avanzando metros La toca para Erengasar Erengasar dentro de área Sar Salva Backlitz Y va a ser corner Va a poner Marco Asensio Al segundo palo Despeja a Backlitz El balón le cae a Asensio Asensio lo entra de área Toca con Aouar Y Aouar que pierde Ojo que puede salir Sevilla con Jesús Navas Tocando para nadie Recuperar a Kamavinga Marco Asensio Marco Asensio Lo deja para Jovic Jovic con Valverde Valverde atrás Kamavinga De nuevo Fede Valverde La deja para Asar Dentro de área Asar con Valverde Y Valverde Fede Valverde Que marca el primer gol del partido Ahí está Primero Bien Bien tío Sí, sí, sí Hemos hecho rotaciones Hemos sacado mucho suplente Pero tío Que esto es en Madrid Los suplentes de Madrid Tienen buen nivel Y pueden competir Bien Y es lo que estamos viendo Ahora mismo Fernando Tocando para Idrissi Corta bien Rodrigo Zola Saca de banda para Sevilla Atrás a Acuña De nuevo Idrissi Idrissi Que la va a dejar para Acuña Rodrigo Zola Que no se te vaya Que no se te vaya Álvaro No se le va Tocando para Fernando Atrás Fernando con Idrissi Y la saca a Batais Ojo a la contra que se viene Kamavinga Kamavinga He intentado conectar Con Asar Pero ha sido Demasiado largo Enesiri Atrás con Acuña 22 es Mingolan Mingolan Bueno Enesiri Atrás con Fernando Este es Jesús Navas Con Enesiri Abre para Ocampos Atrás con Jesús Navas Navas Que retrocede Toca para Fernando Este es No se quien es el 5 Ocampos Joder Enesiri Enesiri la deja para Ocampos Ocampos que se va De Matais Elige Rigoldo Lucas Ocampos Marca el Sevilla Prácticamente la última jugada De la primera parte Única llegada del Sevilla Gol Pues muy bien Pues muy bien Comenzó la segunda parte Aguar Que abre para Marco Asensio Demasiado largo Perdemos la posición Nada más empezar Perfecto Perfecto Maravilloso La juega Fernando Con Enesiri Roba de Lig Este es Aguar Con Jovic Jovic intentaba pasar a Asensio El paso ha sido malo Y ahora quiere salir Ocampos Toca para Rakitic Este es Fernando Con Rakitic De nuevo Fernando Enesiri con Rakitic Navas Mandó para Lucas Ocampos Atrás con Jesús Navas Delante de él Camavinga Se irá No, no se va Camavinga Camavinga es una bestia Camavinga es una bestia Tío Y ha sido de más falta La juega arriba Para Jovic Jovic que Ha tocado ese balón Pero ha tocado No sé dónde ha tocado No sé dónde La ha dado Ocampos Que juega para Jesús Navas En el lateral derecho del área Vamos a ver Navas Toca atrás con Fernando Fernando que saca El centro para Enesiri Se va alto Ese remate Pero ojito al Sevilla Ojito al Sevilla Delic Con Aguar Sergio Ramos Tocando para Camavinga Este con Fede Valeverde Marco Asensio 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 Que encuentra Jovic Claro que sí Sí, estaba clarísimo El pase Luka Jovic Que ha marcado 1-2 Volvemos a adelantarnos En el marcador Y ojo que nos podemos Llevar los 3 puntos El pizjuán Y esto No es poca cosa No es poca cosa Llevarnos los 3 puntos El pizjuán Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Estoy viendo el 11 Hay Hay 4 titulares Yo quitaría 3 Para el siguiente partido Más que nada Esos 3 Valverde Tiene que salir seguro No sé si va a Odegar Y entre Ramos Y Asensio 81 de resistencia 82 de resistencia Están casi igual Y de cansancio Ahora mismo en el partido Están casi igual también O sale militado O sale militado O sale militado Porque es que no tenemos a nadie Así que no tengo a nadie Que voy a sacar a la vencer Manda Nada Asensio Vas a acabar el partido Asensio Vas a acabar el partido Y yo voy a poner algunas instrucciones Instrucciones de mantener la calma Vale Son instrucciones para mantener la calma Apoyo defensivo básico de los extremos Odegar También apoyo defensivo básico Espera el rechace Libertad de movimientos Vale Pues ahí estamos Últimos 23 minutos del partido En el Sánchez Pijuan Ya con los cambios hechos Ya Esto es lo que tenemos Recuperamos ese balón Es Camaminga Jugándolo con Aguar Camaminga Pero con Militao Camaminga No pierdas Se estáis arriesgando mucho Ha sido falta de amarilla Para Ningolán Pero estaban arriesgando muchísimo Demasiado Va a poner en juego Asensio Desde el centro del campo Deliz Que la toca para Aguar Este es Odegar Odegar Con Jovic Y salva Máclich el tercero La va a jugar Asensio Desde el córner Ha rematado del Ige Ha rematado del Ige Pero el remate Se ha ido alto Va a clic Me saque de puerta Recupera a Camaminga Este es Odegar Con Aguar Aguar con Martín Odegar Odegar que la deja para Luka Jovic Dentro de la Luka Jovic No se va a ir de Reyes De Fernando Y La saca Jugada al Sevilla Suso Jugando para Acuña De nuevo Suso Con Naingolán El balón La ha llevado a De Jong Ese era John Jordan Si no me equivoco La ha jugado ahí Naingolán La pierde El despeje es malo Recupera de Sevilla Naingolán que quería jugar Con Luke De Jong Y ha sido fuera de juego Ojo a Sevilla Que está apretando En estos últimos minutos Aguar con Odegar Odegar con Asensio Bravo Martín Odegar Camavinga Con Aguar Eso es Eso es Asensio Aguantarla Claro que sí Camavinga con Aguar Avanzamos Metro La deja para Jovic Y Jovic Que cierre el partido 1-3 Doblete de Luka Jovic Que ha respondido a la confianza En este partido Con un doblete Espectacular Decía Jovic no funciona del todo bien Pues oye Pues Jovic Juega contra Sevilla En el pijuán Y responde con un doblete Este era el partido En el que Jovic Tenía que responder Y lo ha hecho Y lo ha hecho 1-3 Ganamos a Sevilla Dos tiros Del equipo hispalense 5-4 para nosotros Y 1-3 Y tres puntos muy importantes Tres puntos muy importantes Porque hemos jugado Con cuatro titulares Cortado a cinco Hemos jugado Con solo cinco titulares Y hemos conseguido superar Creo que además Claramente al Sevilla En el partido No es un 1-3 De haber llegado tres veces No, no Hemos sido superiores a Sevilla Bueno, Elis que ha jugado Venga, sí Un rendimiento Un rendimiento influyente Delis Que sí Que sí, Delis Que era muy pesado Vale Después de la victoria Antes de Sevilla Una victoria creo importante Llegar a Champions Llegar a Champions Aquí no se puede fallar Aquí vamos a A vida o muerte Creo que físicamente Estamos muy bien Yo creo que sí Que físicamente Estamos muy bien Ya tengo 11.000 puntos Pues a ver Tengo puntos Algún día Algún día Le pondré a mirar Qué hacer con los puntos Tío Estoy bastante liado Estoy bastante liado Últimamente Ahora voy a coger Unos cuantos días De fiesta Y ahí voy a poder Recuperar Para 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 preparar Estas cositas Vale Pues vamos Vamos a apretarnos Alipzig Hemos tenido la rueda De prensa previa Estaba aquí esperando Pero no hay nada Que esperar Vamos contra elipzig Ahí vemos elipzig Con su 4-2-2-2 El equipo de Julian Nagelsmann Yo voy a mirar Mi equipo Pero yo creo que Aquí no hay nada Que cambiar Y que físicamente Deberían estar todos bien Físicamente Están todos Perfectamente Las rotaciones Vienen muy bien El equipo está Físicamente Perfecto Y en el Bernabéu Vamos a tener El primer duelo De estos octavos De final De la Champions Real Madrid Racing World Sport Leipzig En juego Una plaza En los cuartos De final de la Champions Vamos por ello Al Bernabéu Aliarla Y ganar Y con nuestra once de gala El once de gala A falta Evidentemente De un Killian En Mappé Que no va a volver a jugar No va a volver a jugar Esta temporada Qué mala suerte Qué mala suerte En Mappé Qué mala suerte Juega Valverde Con Casemiro Este es Rafael Varane Tocando con Toni Kroos Ramos con Mendy Toni Kroos Con Casemiro Casemiro Que abre para Dani Carvajal Toca atrás Para Fede Valverde De nuevo Dani Carvajal Carvajal atrás Con Valverde Este es Casemiro Casemiro juega con Toni Kroos Toni Kroos en la frontal Se hace el espacio Deja para Asar De nuevo con Kroos De nuevo Asar Y gol Esa combinación Asar Kroos Nos ha dado ya bastantes goles Y sigue dándolos Y en la Champions En un partido importantísimo Que estamos jugando Que es este Me encende la luz Que ya veo que la cámara Se está barrañando un poco Vale Bien La jugada de Leipzig Que no había tocado bola Antes del gol Este es Angelinho Tocando Bueno Me pierdo con los dorsales Son muchos jugadores Vale Benzema Abriendo para Fernández Ojo al espacio Por Asar Ojo al espacio Por Asar ¿Por qué no ha puesto el centro? No lo entiendo Lo del tema centros Casemiro con Valverde Valverde con Asar Asar salva Salva Gulaxi Salva Gulaxi Tío A punto de marcar el segundo A punto de marcar el segundo De hecho es que En la jugada de la contra No sé por qué Benzema No ha puesto el centro Asensio dentro Deja para Eden Asar Eden Asar que está haciendo Lo que quiere en este partido Asar que tira la pared Con Benzema Que vuelve a marcar el gol Eden Asar está siendo decisivo Todo lo que no ha hecho En la vida real A ver si te ponen las pilas Crack No por aquí sí Aquí estás cumpliendo Aquí estás cumpliendo Y estás liderando Claramente al equipo En este partido Contra el Leipzig Asar Está Ahora mismo Seguramente en el mejor momento De la temporada Asar ahora mismo Está haciendo Seguramente Su mejor partido La jugada de Leipzig Es Gundogan Jugando con Tyler Adams La bola ahora es de serie Roberto Atrás con El 14 No sé quién es Tyler Adams Tío es que Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Y la primera La primera llegada aquí De mis amigos De Red Bull Que acaba en gol De Sorbo Joder Casemir abriendo para Asar Juega atrás con Tony Cross Cross La jugada de nuevo para Vengas Ahora Falta De serie Roberto Amarilla Y lesión menor de Vengas Ahora Cross que pone el centro Remata Asensio Atrapa sin problemas Gulaxi Estábamos muy bien Con el 2 a 0 Estábamos muy bien Con el 2 a 0 La jugada El Leipzig Este es Aydara Atrás con Angelinho Balón de Tyler Adams La jugada para Sorloz Vamos a ver Vamos a ver Que estábamos muy bien Que estábamos muy bien No la liemos No la liemos Atrás con Courtois Y vamos al descanso Con 2 a 1 Estábamos muy bien Estábamos muy bien Y de repente El Leipzig Se ha animado Ha marcado 1 Y está llegando Con peligro Voy a mirar lo de Asar Pero si es lesión menor No debería tener Mucho problema Está en 87 de forma Tío Está perfecto Está perfecto Tiene más forma Ahora mismo Que Toni Kroos Y el 3 Hola Dark Hoy no puedo estar En el directo Pero te deseo suerte Que vaya bien Y que puedas tener Al menos un sub más Antes de acabar el directo Que vaya bien crack Y a los demás también Obviamente Pues muchas gracias Y el 3 El tema del sub Creo que está difícil Creo que está difícil Sinceramente Pero muchas gracias Ayer de este Y ya nos veremos Por aquí otro día No sé si mañana Puede que haga directo Mañana o el domingo Haré directo Así que nada Nosotros volvemos al partido Volvemos a la realidad Volvemos al Bernabéu Y volvemos Con la intención De que Llegue un tercer gol Que nos dé Esa doble ventaja Que hemos perdido La jugada del Leipzig Segundo gan Con Poulsen Este es Aydara Atrás con Angeliño Angeliño con Poulsen Pierde Poulsen Recupera Karim Benzeba Y ojo que salimos Kasemir abriendo para Asensio Asensio atrás con Valverde Valverde que la cambia todo Para Mendy Va a llegar Ferland Mendy Mendy Garaba línea de fondo Pero no ha puesto un buen pase Y ahí Ramos Vale Ramos que Asegura la posesión Asensio con Valverde Fede Valverde Abriendo para Eden Hazard Va a llegar No No llegó Pero está atento para recuperar Y ahí está Tocando atrás con Mendy Juega con Kasemiro Kasemiro con Benzeba Dentro del área Va a aparecer Karim Benzeba Y va a intentar salir El Leipzig Con Gundogan El balón que cae a Sorloff Atrás con Adams De nuevo Sorloff Con Poulsen Adams que juega para Gundogan Este es Pues no sé quién es No sé quién es el 15 Es aquí Que ha salido al campo Bueno Balón para el Balón para el Leipzig Juega con Gundogan Recuperar Rafael Barán Que la juega a largo Para Karim Benzeba Ojo los espacios del Leipzig Benzeba la deja para Toni Kroos Creo que debería haber seguido Benzeba Quiero que Benzeba se equivoca Quiero que Benzeba se equivoca Y tendría que haber seguido a él Anticipado muy bien Ramos Y buscamos otra vez Ese balón al espacio Que no llega Es un momento quizá De que salga Vinicius Es un momento de que salga Vinicius Incluso delantero Incluso delantero Benzeba con Kasemiro Este Fede Valverde Con Benzeba Juega con Mendy Mendy para Benzeba Toca atrás con Toni Kroos Asar Asar que pierde Nos está costando esta segunda parte No he entrado a hacer cambios Porque el juego no se ha parado Y no sé si se va a parar Pues sí, parece que se va a parar Parece que sí Uff Llega Barán Vale Va a hacer cambios igualmente Puede hacer cambios Porque necesitamos vitalidad En el centro del campo Necesitamos vida Vida que nos pueda aportar Martín Odegar ¿Qué más necesitamos? Pues Necesitamos la vitalidad De Vinicius Necesitamos la vitalidad De Vinicius Jr Y después no sé si sacará A Luka Jovic No sé si sacará A Luka Jovic Voy a sacar a Luka Jovic Vamos a intentar darle continuidad A ese buen partido que hizo Cierto es que va a tener Muy poco tiempo Es cierto No engaña a nadie Si digo que va a tener Muy poco tiempo Pero bueno Asensio que va a defender ¿Vale? Y Vinicius que se queda arriba Porque Vinicius sale fresco Y vamos a ver si Puede enganchar alguna Lo mismo para Luka Jovic Que se queda arriba Que se desmarque Y a Odegar si le voy a decir Que aporte un poco más De trabajo ahí en el medio Porque nos está costando Nos está costando Laterales Quedaos atrás Y... ¡Suscríbete al canal!